ahi dejatela a ver lucas whisky me quiero foto mijo pues no que si ya no, ya esa cola quitatela donde esta bebe a la si, dile a tu tía jugar donde esta bebe me quita donde esta bebe ay donde esta bebe ay donde esta bebe ay dile a tu tía donde esta bebe donde esta tía bu no, no me quites ay coco coco la tía coco dale un beso tu tía madre mi amor luz la luz 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 aunque me coma tu baba me todo me llenes de baba no me importa tu baba tu como te enojas? oye lucas como te enojas? como te enojas? como te enojas? como llora lucas? como llora lucas? no y como te enojas? ay si si se enojas? no como le pegaste a la niña ahorita? no se pega be nice be nice quieres que te den las nalgas? te bajo entonces be nice be nice no me pego ni estaba haciendo nada y estaba no ay no con tu amor bueno pues ya le díganle adiós a Chihuahua bye Chihuahua bye mamá invítame un beso a Chihuahua bye ahorita me ama ahorita es su pura amor cuando se enoja de este es su pura amor